El petróleo continúa abaratándose, podría parecer una buena noticia de cara a importadores de esta materia prima como lo es Europa. Sin embargo, está presionando nuestra situación prácticamente deflacionista. Además, también está presionando la bolsa, que se encuentra amenazada por otras incertidumbres, como chino, también los riesgos políticos. Vamos a hablar de todo ello con Gonzalo Cañete, ejecutivo de cuentas y analista de mercados de SweetQuot. Bienvenido, Gonzalo. Bueno, hemos comenzado el 2016 con todas las bolsas en rojo, los rebotes parece que nada se diluyen. Y ahora nos preguntamos, ¿cuáles son los niveles a los que debemos mirar, que debemos vigilar de cerca? Por ejemplo, nuestro IBEX 35, que se está jugando en los 9.400 puntos, o en el DAX, que incluso está perforando por momentos los 10.200. Bueno, ahora mismo tenemos la decisión del IBEX diferente a la que tiene el DAX. En el IBEX descontamos bastante la bajada. El cierre de ayer, por ejemplo, tenía un cierre bastante malo para las bolsas europeas, pero menor para el IBEX 35, que suele ir desacompasado. Y en este caso la razón era porque en el caso del mercado español hay muchísimo descuento de la situación tan heterogénea que ha tenido el resultado de las elecciones. Y yo creo que eso es lo que ha descontado el mercado. Tuvimos una bajada fuerte, un gap de apertura tras las elecciones en España, y eso es lo que ya nos había dejado en niveles muy inferiores a los del resto de las bolsas europeas. Por eso la bajada de ayer del mercado no andaba tan duro al mercado español. Por lo tanto, yo creo que mientras aguantemos 1.250 puntos en el IBEX 35, pues podemos seguir tocando madera. Porque no hay que olvidar que a finales de este mes es cuando tenemos en agenda en España el cerrar los acuerdos electorales que pueda haber, incluso, como se comentaba, convocatoria de elecciones generales de nuevo, que sería casi el peor escenario. Pero en este caso nos cae una piedra sobre otra que ya teníamos encima, que es el tema político en España. En el caso del daxetra alemán sí es cierto que, primero, hay un factor divisa que crea bastante incertidumbre dentro del mercado y el que siga más o menos de cerca las últimas semanas desde la subida de tipos de interés de la reserva federal, lejos de ver un debilitamiento claro de la relación euro-dólar, que sería un fortalecimiento del dólar, no se está produciendo, seguimos estando en niveles bastante altos de euro-dólar y creo que eso le repercute y le lastra bastante a la industria europea, que es Alemania de por sí. Y es el más sensible a la relación euro-dólar, es el daxetra alemán por las exportaciones que tiene y por la propia industria. Y creo que ese es un factor. El otro factor sería, desde un punto de vista técnico, las bajadas que ha tenido el mercado, si es cierto que dejan un patrón, si quienes nos escuchen miran vela diaria o vela de cuatro horas, un gráfico con una envergadura aproximadamente de mes y medio, de dos meses, verán la formación, una formación bajista llamada hombro-cabeza-hombro, que podría estar dibujándose. Entonces, perdiendo los 10.000 puntos, sí es cierto que podríamos vislumbrar una bajada hacia los 9.500, 9.400 puntos, que sería un golpe bastante duro para la renta variable en general. Pero, de fondo que hay que fijarse, más bien en Wall Street, porque al fin y al cabo es el que marca el ritmo y el que ha mostrado fortaleza. Pese a la subida de tipos, tuvo subida, siguió subiendo, aunque también dijimos que no era confiable la subida que estaba teniendo ese P500, lo dijimos con semanas de antelación. Y, de hecho, incluso la semana anterior, las últimas declaraciones que hicimos a modo de análisis fue el martes, estábamos en 2.000, 70 y pico puntos en Wall Street, y yo francamente dije que una ruptura de los 2.050 puntos con el panorama actual no la creía, no me parecía creíble. Y hemos visto que fue las tres últimas sesiones del año bajadas fuertes. Ese sería un tercer factor por el cual Europa ha bajado, porque cerró Wall Street con una bajada muy dura, mientras que el mercado europeo ya estaba cerrado. Y creo que lo descontó en la apertura de este año. Y, por supuesto, el factor ya de las bolsas asiáticas. Entonces, se han sumado una serie de cúmulos y, que lo he citado ya en varias ocasiones, como decía Costolani, en bolsa 2 más 2 son 5 menos 1. Y, en este caso, claro, se exagera el efecto de todo lo que está ocurriendo. Se tira por lo bajo y, si cae, hay bajadas. Hay bajadas mucho más fuertes, pese a que la situación, a lo mejor, de por sí no sea tanta. Pero, como hay una suma de factores, pues ya lo demás ya es pánico y dramatismo que añade el mercado de por sí. Precisamente uno de esos factores a los que parece estar temiendo el mercado es a la deflación en Europa. Acabamos de conocer los datos de IPC. Se ha bajado al 0,2% frente al 0,3% que se preveía. Incluso la subyacente, es decir, sin tener en cuenta el precio del petróleo y los alimentos, también ha quedado por debajo de lo previsto. Parece que el BCE va a tener que luchar contra fuerzas, contra apuestas, como deflacionistas, como, por ejemplo, el abaratamiento del precio del crudo. ¿Cree que tiene madera el Banco Central Europeo para hacer frente a estos golpes bajos que le vienen? Yo le dejo la mejor excusa que podría tener hasta ahora para continuar. Hablamos, me parece que incluso, hablamos aquí mismo a principios del año 2015 también, de la posibilidad de que algún otro miembro del BCE, de algún otro presidente del BCE, entrasen en escena y quitasen a Draghi, que eso sería lo más perjudicial. Pero en el contexto general yo creo que Draghi, que ha demostrado el tener una posición mucho más laxa, en lo que se refiere a la política monetaria, tendría argumentos más que de sobra para quitarse de encima esa oposición por parte de la postura alemana y del Bundesbank de controlar tanto la liquidez. Y en este caso nos deja un contexto muy claro para seguir inyectando liquidez en Europa y para seguir practicando una política monetaria laxa. La excepción que hizo hace unas semanas probablemente ahora tenga que dar la cara y comprometerse a extender la QE, a hacerla más agresiva, de una magnitud superior mensual y de seguir inyectando liquidez. Por lo tanto no creo que cambie para nada el guión de la política monetaria en Europa. Y de hecho lo único que podría echarles para atrás supongo es tener dos dedos de frente y utilizar la lógica. Y es que el hecho de que el petróleo esté tan barato es un mercado que está claramente intervenido. No estamos en esos niveles por situaciones lógicas. De hecho, como comentaba hace poco, si yo lo hubiese preguntado a usted, imagínese dos años atrás. Le digo, el año 2015, a finales de 2015, va a haber un conflicto en el que Rusia, Reino Unido, Estados Unidos, Francia, van a estar todos dentro de un mismo escenario en una guerra contra un ejército islámico. Primero que no es creíble que haya los ejércitos de las mejores potencias del mundo dentro de una única región por un único ejército que aparentemente no tiene infraestructura estatal ni ningún soporte de ese tipo. Pero si hubiésemos contemplado ese contexto como el actual, habríamos pensado que habría habido un repunto en el petróleo por la incertidumbre que siempre en esa región, más en el Bren. Pero, sin embargo, no ha ocurrido. Entonces, ¿qué pasa? Que está extremadamente intervenido. ¿Por quién? Pues por Arabia Saudita, porque visto los últimos años lo que ha ocurrido en la OPEP, han tumbado a miembros de la OPEP y el único que ha quedado intacto ha sido Arabia Saudita, que muy probablemente tiene unos intereses también muy alineados con Occidente, o en este caso con Estados Unidos, pese, digan lo que digan sobre la industria de hidrocarburos estadounidense, ese es un mal menor. En realidad, el daño que está perjudicando a otro tipo de bloques, como el bloque asiático económico, es muy importante. Entonces, creo que es el ejército de presión a China y especialmente a Rusia con eso, porque no hay que olvidar que los ingresos de Rusia dependen altamente de la venta de hidrocarburos. Entonces, Arabia Saudita mantiene un ventrilo barato para forzar, por decirlo así, a unas relaciones concretas con Asia. Y por esa misma vía, Arabia Saudita está incurriendo desde hace unos meses en un déficit bastante elevado. Y creo que en este caso es, como ya dijimos en su momento, una partida de póker. Rusia aparentemente dice que se siente cómoda, que no tiene problemas, pese a que sabemos que está en recesión, por las medidas de las sanciones económicas que restringieron el sector financiero de Rusia, porque bloquearon muy específicamente los bancos, bloquearon el sector de exportaciones de industria rusa también, y el hecho de que, obviamente, la caída del barril crudo justo después de esas sanciones, es dificultar el acceso a financiación a Rusia y luego tumba los ingresos de Rusia. Entonces, creo que ese es un factor geopolítico muy importante. Pero Rusia dice que se siente cómoda con esto, incluso hace alarde de poder gastarse dinero en una intervención militar. Y en este caso, Arabia Saudita tiene déficits. ¿Cuál de los dos será el primero que de la Vuelta Armédica tenemos que llegar a un acuerdo porque no podemos mantenernos con estos datos negativos? Entonces, espera un rebote del crudo. Claro, ese es el tema, que a lo mejor podemos cambiar la escena en cualquier momento, pero en cuestión de 24-48 está en un repunte de crudo muy fuerte. La parte bonita de todo esto sería que la proyección de crudo, si nos fijamos en lo que dicen los gráficos, se iría hacia los 20 dólares el barril, porque gráficos con vela semanal, con una envergadura muy amplia, los últimos tres meses mostrarían una bajada perdiendo los 37, que ya los perdió. Toda la subida ha sido un pullback. Todos los rebotes altistas que hemos visto en crudo han sido pullbacks. La bajada del crudo llegaría hacia los 20 dólares, parando en 34,60, 34,50, pero llegaría hacia los 20 dólares, si lo dijimos, con semanas de antelación. Y en ese contexto, aquellos inversores que busquen, incluso los que sean más conservadores, pueden darse la vuelta y mirar el sector energético, porque entonces lo que se van a encontrar son petroleras, por ejemplo, de Wall Street, que son Mobile, Chevron, con niveles muy, muy, muy bajos de los últimos 15 años, porque el crudo no ha estado en esos niveles de los últimos 15 años, atractivo. Y por lo demás, además, serán situaciones en las que vigilar la materia prima, como usted decía, la deflación implícita que está ocurriendo, incluso el oro. El propio oro será un punto clave durante los próximos meses. Le digo por qué. Si tenemos un dólar que está, pese a la subida de tipos, incomprensiblemente débil, el oro tiene que responder junto con el dólar antes o después, porque la reacción intrínseca es muy fuerte. Entonces, por eso, probablemente, por ahí veamos un cambio y una buena oportunidad. Bajada, por lo general, en el barril crudo, lo esperamos en 20 dólares, pero mucho cuidado, porque está muy intervenido. En el momento en que ahora se evita de la voz de alarma, o de alguna palabra, además puede surgir esto, incluso diría, lanzaría un apunte más, voces discosantes dentro de Europa con respecto a seguir una posición opuesta a Rusia en las sanciones. Primero Italia, que fue el que se opuso a aprobar la renovación de medidas restrictivas contra Rusia, y después incluso el propio partido de Merkel, que ha criticado cómo perjudica al sector agrícola alemán las sanciones que se tienen mantenidas con Rusia. Por lo tanto, vemos que, a menos que ocurra algo a nivel geopolítico que motive el que se renueven las sanciones contra Rusia, de momento Europa parece empezar a enfriarse y empezar a entrar en negociaciones con Rusia. Que, por otro lado, y ya dicho sea de paso, el hecho de los tristes asentados de París muestran un acercamiento a Rusia, porque, de algún modo, lo citó en el discurso de la ONU y también puso en la palestra la convocatoria de una especie de coalición internacional contra eso. Entonces, parece que trata de hacer esfuerzos por acercarse a la postura occidental y, sobre todo, europea, y mostrar, quizá para ganarse el favor de los europeos y que retiremos ese tipo de sanciones. El abaratamiento del petróleo no solo está afectando a las empresas europeas, también a las estadounidenses, como usted bien decía, y, además, no solo en bolsa, también en la renta fija, hemos visto incluso algunas suspensiones de pago en el high yield estadounidense, sobre todo de compañías relacionadas con energéticas. ¿Deberíamos huir del high yield? Sí. A ver, el hecho de que se produzcan impagos en los fondos de high yield, en GKF creo que es uno de ellos, un ETF cotizado, que ya estaba en el año 2009 cotizando también, está en los mínimos, está cerca de las zonas de 2009. Lion Capital, me parece que era otra de las compañías de los fondos de Estados Unidos que también habían anunciado suspensión de pagos, son ya dos o tres los que no han hecho, como a mediados de diciembre, e incluso, algunos de ellos, sin anunciar suspensión de pagos, están liquidando por completo el porfolio que tienen. Por lo tanto, es un indicio. El hecho de que exista suspensión de pagos dentro del sector de renta fija, por mucho que esté relacionada con el sector energético, bueno, llegamos a comentar en su momento las grandes compañías que tenían, como Glencore, en este caso mucha materia prima, y que podían estar en, lo llamaban el nuevo Lehman Brothers. Entonces, se pueden hacer muchas leyendas negras sobre esto y lo que puede ocurrir. Pero sí existe una similitud entre lo que ocurrió en 2009 y lo que está ocurriendo ahora con la renta fija y en especial con High Yield. Suelen ser un anuncio, y esto es normal también, por otro lado, el tema o lo preocupante es que se produzcan esos impagos en esos fondos antes del anuncio de la subida de tipos. Quizá por descontar que van a subir los tipos. Pero una subida de tipos, por lo general, lo que hace es, si debemos 100 más un 2 de interés efectivo y suben los tipos, el interés efectivo a lo mejor bancario al final se traduce en un 4 o en un 5. Entonces, ya no debemos 102, debemos 105. Entonces, lo que hace es, el efecto que tiene es como incrementar la deuda. Y estamos en cifras récord de deuda en Europa y en Estados Unidos, no tanto privada como pública. Por lo tanto, lo que hacen es sumar muchísimo peso, la subida de tipos de estos años sube muchísimo peso a una época en la que estamos en máximos de deuda de las últimas décadas. Entonces, es mucho más sensible. ¿Qué podríamos decir que sea útil para los que nos escuchen en estrategias de inversión? Vigilar que cojan los ETFs cotizados más longevos que tengan, los más antiguos, y que hayan estado durante la época de 2008, y que se fijen sencillamente en la cotización que siguen desde entonces. Una pérdida de los niveles de 2009 sería preocupante, porque lo que suelen anticipar es una... En cuanto hay un default en el sector de renta fija y high yield, suele ser el anuncio de que son los que están en primera línea de fuego y que puede traducirse en defaults en el resto, dificultades de liquidez en el sector bancario o en aseguradoras, como ocurrió también con AIG en el pasado. Entonces, hay que vigilar mucho el acceso a financiación. Incluso, me tiraría a la piscina con esto, el hecho de la regulación europea entrar en vigor el 1 de enero de este año, establece, por ejemplo, el escenario de default, el buy yield, el cómo se van a autofinanciar los bancos en caso de que tengan dificultades de liquidez. Y en este caso, deja bien claro y por escrito la normativa lanzada por la Unión Europea que entra en vigor el 1 de enero, que serán accionistas y bonistas los que soporten las posibles dificultades de liquidez que tengan el impago de los bancos. Pero en este caso, incluso aquellos que tengan depósitos por encima de 100.000 euros. Sabemos que los bancos garantizan 100.000 euros. Pero, a partir de ahí, nos estamos yendo a la versión chipriota. Y la versión chipriota era que si tenías 150.000, te pueden hacer una quita sobre ese dinero. Entonces, en su momento, cuando ocurrió eso en Chipre, yo recuerdo que le pusimos el adjetivo de decir que la Unión Europea se volvía ya la Unión Soviética Europea porque empezaba a ser una política muy restrictiva y de que entraban y cogían tu dinero de tu cuenta bancaria a grandes depósitos sin problema ninguno. Entonces, creo que eso deja un escenario muy claro de cómo se pueden poner... Es decir, prevén un escenario que puede ser negativo, pese a que en realidad lo que están haciendo es apretar las tuercas a los bancos. Y la Reserva Federal, pese a que no, ha tenido un cambio normativo, sí es cierto que ha establecido el hecho de que bajo ninguna medida se harán rescates bancarios a entidades, sobre todo a las firmas más grandes, como por ejemplo el paseo. No se van a hacer bajo ninguna medida. En caso de que tengan dificultades de liquidez o incluso defaults, se cortará de inmediato el crédito de emergencia que tenga la Reserva Federal para los bancos. Entonces, lo que están dejando claro es que si por alguna razón de verdad se está repitiendo un esquema parecido al de 2009, ellos de antemano están avisando de que no van a hacer rescate bancario e inyecciones de liquidez. Y entonces parece que estamos pasando un contexto desde el punto de vista de las autoridades monetarias más duro en el que se van a poner serios. Me extraña creerlo porque ya sabe que, como se suele decir, y lo que hemos dicho de la deuda es igual, cuando la bola es tan grande, es tan gigantesca, no pueden quebrar ni un banco grande o un fondo deuda tan grande porque no hay dinero para rescatarle en el mercado normal. Entonces es como decir, o inyectan liquidez o hay que anunciar un colapso de la sistema financiera mundial y reconocer que nos hemos equivocado. Pero como siempre, la medida que emplean los bancos centrales es darle la maníbal y que siga sonando la música para que disimulemos todos. Pues nos vamos a quedar con este análisis. Gonzalo Cañete, ejecutivo de cuentas y analista de mercados de SweetCode. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Y ustedes recuerden que pueden ser informados de la actualidad económica en nuestra web, estrategiasdeinversión.com.